Deja de que te cuente ni veña, déjame que te diga la gloria Prende el sueño que hermota, la demora del viejo puente, el ritmo y la Déjame que te cuente ni veña, ahora te hago un perdón, un recuerdo Ahora te hago un cerezo y un sueño del viejo puente, el ritmo y la Más pies en el pelo y rosa, seca cargosa, caminada por la panela Y arregla malizuras y azúcar soltada, la bomba se despierte, no lo voy a llevar El puente a la lavela, pero no pierda la nueva vela que se expresa Más pies en el pelo y rosa, seca cargosa, caminada por la panela Y arregla malizuras y azúcar soltada, el puente a la lavela Más pies en el pelo y rosa, seca cargosa, caminada por la panela Y arregla malizuras y azúcar soltada, el puente a la lavela de los granos y sonrisas con rujo a revolveros en la belleza se mide su amor derrubada de maquillaje rociada de mañanita mientras tu policía sonríe cuando tu amor se sienta y cuando tu policía crema y en la boca ya se agita cuando por esa hereda tu vida está apasionada fina estando caballero, caballero del día estando un sobrero que caña a todo el sobrero no soy una nena ni más hermosa ni más sencilla un caballero que soltarán la cruz y la señora la 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 la